Hola amigos de Fit TV, una vez más estamos aquí con Marce Vargas desde Interactive Fitness Center y hoy vamos a tocar el tema de la vigorexia. ¿Habían escuchado ese término? Mucha gente me mira hasta raro cada vez que lo digo. Bueno, pues les cuento, la vigorexia es el trastorno de alimentación más desconocido, pero muy común en los gimnasios, especialmente en el público masculino y es esa obsesión por verse grande, por verse musculoso, porque cada vez que se ven al espejo sienten que en lugar de aumentar masa muscular y estar más definidos y más tonificados, están muy muy delgados. Entonces el trastorno viene por la cantidad de comida de forma desordenada que comen estas personas y por la cantidad de suplementos y la mezcla de suplementos incorrecta que le meten a su organismo. Entonces terminan teniendo problemas de taquicardia, problemas cardíacos muy frecuentes, problemas hepáticos. Debemos de recordar que todo lo que son proteínas y aminoácidos se sintetizan a través del hígado. Entonces cuando nos cargamos de medicamentos o suplementos nutricionales que sean sintetizados por ese órgano empezamos a tener problemas. Otro de los órganos que sufren más es el riñón. Por eso este tipo de personas deben de tomar muchísimo líquido. Siempre que tomemos productos de suplementación para ayudarnos a mejorar y para ayudarnos a cumplir nuestros propios objetivos debemos de hacerlo de una forma consciente y ayudarnos muchísimo con una buena hidratación de agua. ¿Cómo reconocemos a una persona que tenga un trastorno de vigorexia? Bueno pues es un tipo de persona que es bastante narcisista, constantemente se está mirando al espejo pero no lo hace con agrado, por el contrario. Lo hace con desánimo porque nunca está del todo bien. Siempre falta más músculo de un lado, falta más músculo del otro, no se gustan. Por otro lado son personas que siempre están obsesionadas con cargar más peso, más peso, más peso. No les importa si hay lesiones de por medio. Ellos quieren crecer entonces tienen que romper fibras y la mejor forma para romper fibras según ellos es excediéndose en el peso. Creo que es importante si vemos a una persona así alertar ya sea a su familia o a los entrenadores para evitar futuros problemas. Recuerden si quieren contactarnos estamos en redes sociales Facebook o Instagram Interactive Fitness Center desde Costa Rica y si vives aquí y nos quieres visitar abajo tienes en la dirección.